Según los datos oficiales de Telcor, en el año 2013, en Nicaragua existían 325 mil líneas fijas de telefonía convencional y más de 7 millones de teléfonos celulares. Muchas personas tienen más de un teléfono celular y aunque la expansión de este tipo de comunicación empezó en las ciudades, poco a poco ha venido teniendo mayor penetración en el campo. Álvaro Navarro viajó hasta las profundidades del departamento de Matagalpa y nos cuenta de qué forma la telefonía celular también está cambiando el mundo rural. Este segmento sobre innovación tecnológica es patrocinado por Movistar. Loiret Arguello dirige su acopio lechero en la comunidad San Pablo de Cubalí, a 30 kilómetros de Guaslala, sobre la carretera Asiuna. El único acceso a la zona es por esta trocha rodeada de montañas. Hasta hace dos años, mantener comunicación para asuntos del negocio y para el contacto con su familia era casi imposible. Parece mentira, pero sí es una gran verdad. Antes teníamos que ir a un cerro y caminar, subir a la mitad del cerro para lograr una pequeña señal y mantenernos en contacto con la familia y lo que es con la empresa a quien le vendíamos leche, que era Prolaxa, la Nestlé. Entonces nos tocaba estar viajando a ese cerro que queda como a 45 minutos de aquí para poder ir a hacer las llamadas telefónicas. La situación mejoró hasta que la empresa de telefonía celular Claro instaló una antena a dos kilómetros de su finca. Ahora tiene comunicación celular, acceso a internet y realiza gestiones desde la palma de su mano. Debido a la distancia en la que nos encontramos de los lugares donde están los repuestos y todo el entorno de lo que viven los negocios, porque desde el combustible nosotros lo traemos desde Matagalpa, repuestos desde Managua. Entonces para nosotros haber tenido acceso a telefonía es increíblemente un avance que acorta nuestro tiempo en dinero, en distancia y nosotros mandamos una fotografía, por ejemplo, a Casamántica de un repuesto. Casamántica me llama y me dice, sí, doña Loiret, lo tenemos y yo le hago una transferencia bancaria y me lo mandan hasta aquí. Entonces es increíblemente un avance para mí, una economía a las empresas, al hogar. La entrada de la telefonía celular, además de agilizar el proceso, le permitió modernizar sus operaciones con más seguridad. Incluso antes nosotros teníamos que viajar con el efectivo, el pago de los productores y hoy por hoy con mi celular yo hago transferencias bancarias y se los hago aquí sentada en esta terraza y le hago sus transferencias bancarias. De los 350 productores que tenemos hoy acopiando leche, quizás solo 57 productores son los que no le hago transferencias bancarias. Eso significa que ya no tenemos que nosotros viajar con esas cantidades de dinero como lo teníamos que hacer antes. En las zonas rurales del país es común ver a jóvenes y adultos campesinos con teléfonos celulares. Algunos incluso usan teléfonos que tienen acceso a internet y aplicaciones de última generación. Se desarrolla más rápido porque al haber comunicación. Recuerdo que decían, ya están poniendo una antena en Guadalala, ya vamos a ver a todos esos botadioles, a lo mejor van a andar con su celular, decía alguien riendo de ser un amigo en Estalín. Entonces le dije yo, aunque seamos botadioles, pero somos hombres trabajadores y necesitamos nuestros celulares. Y todo el que lo pueda comprar, lo va a comprar. Y en realidad es increíble. Usted baja por todo ahí, cualquier campesino tiene su celular. En cada casa va a llegar tres, cuatro celulares. Desde los que valen 500 córdobas hasta 3.000 córdobas. Y hay celulares aquí que valen hasta 1.000 dólares, 800 dólares. Pero lo más corriente que va a encontrar son de 3.000. Muchos hay de 3.000 córdobas. René Castro es ganadero en Guadalala. El acceso a la telefonía celular también le ha representado una oportunidad para ahorrar dinero y mejorar su capacidad productiva. Te voy a poner un ejemplo. Mis trabajos están a tres kilómetros de aquí de la casa. Cuando me faltaba combustible o se me quedaba algo, yo tenía que regresar de nuevo a la casa. Entonces se incurría en gastos de combustible o venir en bestia. Ahora solo agarro mi celular y ya llamo. Mira, me pueden mandar tal cosa que se me quedó un martillo o se me quedó un oxitetraciclino. Y ya me lo envían más rápido. Estos productores tienen buena señal para hacer llamadas y conectarse a internet. Aunque para otros comunitarios de la misma zona, el acceso está menguado por las distancias. Está funcionando poquito. ¿Cómo hacen ustedes para comunicarse por celular ahorita? Nosotros vamos a esos cerros. Es la única manera que a veces hay poquito, a veces no hay. Es mala la señal. Sí, claro que es bueno que hubiera habido una señal de movista aquí que hubiera funcionado mejor. Bueno, la comunicación aquí por partes no hay. O sea, la señal solo está en punto alto, por lo menos decir en cerro, en lomas, así, pero en cualquier lugar no allá. En el casco urbano de Guaslala, este puesto de venta y reparación de celulares es uno de los puntos donde se mide el pulso de los usuarios de telefonía. Aquí están ranqueados los teléfonos más solicitados, según la capacidad económica de los campesinos. ¿Y qué tipo de celulares son los que más compran? Lo que ahorita se está vendiendo bastante es el celular Movistar, a 380, sino más, y a 430 con su recarga, que son 300 cordos, y su promoción. Y lo que es el claro, el telefonito más chiclerito igual, y el que tiene bastante demanda, el Plum Run, que es contra agua. La gente del campo lo lleva bastante, y lo que es el Tele1. Está el Samsung, está el Huawei, que bastante lo compran, y los chinos que salen con sistema Android. En Guaslala hay cuatro antenas de claro y una antena Movistar. En esa medida, las dos empresas se reparten la cobertura de ese territorio, localizado casi a 300 kilómetros de Managua. En el resto del país, las dos compañías compiten en su intento por cubrir con su señal las zonas más remotas. Hoy estamos en todos los 17 departamentos del país, estamos en muchos municipios, en la gran mayoría, estamos llegando a lugares muy recónditos del país. Hemos invertido para eso más de 350 millones de dólares en los últimos cuatro años. Podemos garantizarles que las 153 cabeceras municipales del país cuentan con nuestra cobertura, tienen señal de nosotros, ¿verdad? Y ahora no solo es importante hablar de la cobertura para llamar, para la voz. Realmente ahora se vuelve mucho más importante el internet de banda ancha, ese famoso 3G, ¿verdad? A través del cual ahora se navega. Del otro lado de Matagalpa, en el municipio de San Ramón, se localiza la comarca rural de Yucul. ¿Y para qué normalmente usan ustedes su teléfono? Hombre, yo por ejemplo, usted sabe cómo está la tecnología ahorita, yo lo uso más para chatear, para enviar mensajes, para eso pues, para llamar y eso. ¿Todavía no han logrado conectarse a internet a través de su teléfono o ya se conectan? No, algunas personas ahorita, la juventud y yo por lo menos no, pero la demás juventud sí. El que tiene su buen teléfono se conecta. A diferencia de Guaslala, aquí la señal de celular está dominada por Movistar. No hay señal clara, hace falta una señal clara aquí para, preguntan bastante por los chips claros, por la tarjeta, por la recarga, pero no hay. Ocupamos pues la red Movistar más que todo, porque es la que funciona más clara, es poco pues. Aquí, claro, es mala la señal, tenemos que salir a buscar en puntos para poder llamar. Hombre, le voy a decir que la señal, por ejemplo, yo vivo en este barrio de ahí, y este, ahí es poquita buena la señal, pues no es tan mala ni tan buena, pero hay señal. ¿De qué compañía? De Movistar, que claro, claro, no hay. En todo esto aquí no hay claro. Tanto en las comunidades de Guaslala como en San Ramón, el acceso a la telefonía ha modificado la vida de los campesinos. Para muchos, estos nuevos aparatos constituyen un salto tecnológico, porque aquí nunca hubo teléfonos convencionales y en algunos casos ni siquiera acceso a televisión. Sí, fue un salto grandísimo, porque sí, en lo que es el casco urbano de Guaslala, hubo una cabina donde habían tres teléfonos, creo que eran satelitales. Entonces, y después saltar de un solo, verdad, la telefonía móvil celular, que aquí, por cierto, pues solo hay claro, pero en el casco urbano de Guaslala sí hay una antena de Movistar. No había nada, ni plantas, y eran escasos los teléfonos que había, pues pocas personas. El campo es un avance que ha logrado la comunidad, porque ahora la mayoría, en algunas casas hay plantas también, tienen su planta y es para el uso personal de ellos, y más que todo cada quien tiene su teléfono personal. La mayoría de la gente tiene familiares en otros países, en Panamá, Estados Unidos, en Canadá, en España, entonces ya están necesitando la comunicación a través de todas las redes sociales. Está WhatsApp, está Facebook, está toda esa comunicación que es importante, aún más económico, y solo lo logran a través de la comunicación de los celulares que tienen el sistema Android. Los campesinos también encontraron en la telefonía celular la posibilidad de mejorar la comercialización de sus productos. Solo llaman y hacen los pedidos y ya vienen los productores a cargar cosas que venden en la comunidad. Como digamos un productor utiliza su teléfono como para hablar con el negociante, pues el comprante, el que va a vender, se puede comunicar como de aquí a Matagalpa, pues pongamos un ejemplo, él le dice, bueno, tengo mi número de teléfono porque me llamé, por si tenés semillas, maíz o frijol y me hablas, pues, y yo vengo, pues viene el que va a vender y él llama, normal, y se comunica con el otro, ahí le ayuda bastante porque se le ahorra ir hasta allá a dejarle la noticia. Sabemos que cada vez que ponemos una antena en las áreas rurales y que la gente se logra conectar, nos llena de mucha satisfacción también ver cómo la gente rural maneja el teléfono, maneja la tecnología moderna, no se están quedando muy atrás, la gente y sobre todo los jóvenes muy rápidamente se adaptan, llegan a manejar lo que le dicen los smartphones, los teléfonos inteligentes y los están poniendo para sus mejores aplicaciones, para sus negocios y que le puedan facilitar la vida. Simple acceso a la comunicación, eso ya es una ventaja para cualquier comerciante, ¿verdad? El poder acceder a mercados más grandes y pues el llevar la telefonía posibilita eso, pero ya no solo lo restringimos a eso, ustedes saben que ahora existen aplicaciones en estos software de los smartphones que permiten aumentar la productividad, nosotros sabemos de aplicaciones por ejemplo que usan ganaderos, que usan finqueros, incluso aplicaciones que le permiten a un joven estudiar o a alguien aprender a leer o aprender otro idioma, eso no existía en esos lugares. Claro, anunció que mediante un proyecto con Telcor y financiamiento del Banco Mundial conectarán a unas 50 mil personas ubicadas entre Ginoteca y Guaspán en el Caribe Norte. Con este proyecto podría mejorar la calidad de la señal en la finca de René Castro en Guaslala, que por la creciente demanda ha visto disminuida la capacidad de su conexión. Antes, digamos, cuando pusieron las antenas fue una comunicación muy buena, inclusive el internet que usa bastante a mi esposa de maravilla, pero de poco acá ha desmejorado grandemente, inclusive de repente la señal se va, viene, cuando reclamamos a Claro dice que es que hay muchos usuarios, pero entonces digo yo, que bendición para la empresa, si hay muchos usuarios, entonces que pongan más antenas, ¿verdad? Porque entonces es súper rentable, entonces tienen que mejorar. O quizás, pienso yo, que no mejoran porque no tienen la competencia aquí, no está Movistar aquí por estas comunidades. A lo mejor si estuviera, ahí sí tienen que preocuparse. Gracias por hacer de Movistar. Este segmento sobre innovación tecnológica fue patrocinado por Movistar. El país todavía enfrenta un enorme desafío para extender la telefonía, las comunicaciones y los servicios de internet en los municipios más alejados y en la profundidad del mundo rural. Hace tres años, Telcor otorgó una concesión a la empresa china Xing Wei para que invirtiera 700 millones de dólares anuales por tres años para un total de 2.100 millones de dólares, supuestamente para contribuir a cerrar la brecha de la telefonía celular y de internet. Pero hasta ahora, la inversión de Xing Wei sigue siendo solamente una promesa incumplida y la expansión de las telecomunicaciones se sustenta en la competencia entre estas dos grandes empresas de telefonía celular, Movistar y Claro.